¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 ¡Pichineos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, está ahí, está ahí, está callado Ah, vale O sea, solo grita nomás Es que tus gritos me ayudan para el título del video Una niña, un niño rato Jugando con una niña, digo, perdón, un niño Ala, ala, ala Ala, que grosero, que grosero A ver, a ver Te traiciono, y dice, te traiciono Bueno, si quieres te traiciono a ti, ¿no? No, ya me morí Ah, en serio, yo tengo aquí un vato que me vino todo encantado de la vida Ah, ya habla, y dice, no seas tímido, güey Adiós Y el vato se fue a la poronga Y de ahí ser tímido Un canal todavía La tarea No, ya, la tarea no Asco No, el agua se ¿Dónde está el que queda, güey? Míralo Hopi Está abajo de Vale, los dos están juntos Ahí enfrente tienes uno Y ahí tienes el otro ¿Atrás? ¿Para dónde? Atrás Allá Este es uno y el otro Y allá está el otro Vale, menos uno, allá está el otro ¿En cuál isla? El Ideiser se salió Ah, vale, lo vi, lo vi Se ha enojado Hola, güey, ¿cómo te va la vida? ¿Sí o qué? Bien, ok, bien, ok, adiós Chicos, estamos en la última partida Ideiser se ha ido porque... Se ha enojado Se ha rateado Se ha enojado, sí, se ha enojado Miran por qué se enojó Es que, bueno, por obvias razones Porque la novia lo dejo Que malo, eso no había que decirlo Ay, pues cierto, si tiene novia o se... Se te colgó, ¿qué? ¿Qué cosa? Pirata, se te colgó No, además colgaste aquí, ¿qué? No, algo estabas diciendo Que si tiene novia o qué Ah, que si tiene novia o se... Se volvió a colgar Se volvió a colgar Que te jodas No, en serio, se colgó dos veces A ver Primera partida ganada No, primera no Primera la ganó Pirata La segunda la he ganado yo Y ya está, procuro ganarlo yo otra vez Y L. Deiser no ganó ninguna por Icer Y L. Deiser igualmente no iba a ganar nada No, 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 no La puta madre Necesito unos audífonos mejores Yo ya valí Yo ya valí Tú ya valí La ganó yo Claro, lo vas a ganar mañana La gano yo A ver A ver, yo quiero verlo Pues lo va a ganar No como cualquier persona Lo va a ganar con un Brizzly A ver, yo quiero verlo Me encantó el Lender Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscríbete al canal Si no lo están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Pirata Bye Y he vuelto Adiós